Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a Need for Speed Underground Quiero deciros que estamos aquí corriendo con el 240 y creo que está guapísimo Le queda muy bien a este 240SX esa pintura Así que nada, vamos a ver si podemos hacer alguna carrera bastante importante Gánate los galones, 6 vueltas 6 vueltas 3 rivales, un ganador, más vale que seas tú Si quieres ascender al noveno puesto en la tabla Vale, intentaremos, lo vamos a intentar El objetivo ya sabéis que es conseguir los mejores coches Y también, bueno pues, también que vayan bien preparados Vale, espero que el circuito no sea extremadamente largo Porque me gustaría correr otro tipo de carreras también Vale, hay que tener cuidado que el agarre es bastante bueno en esta pista Vale, vamos a ver si podemos conseguir el tema del atajo No es un circuito muy largo, eh Vale, volvemos a pillar el atajo Vale, me parece que no tenemos tráfico Eso es una cosa buena, si es así Porque solo influye el piloto, no influye el tema del tráfico Como viene el subaru Ah, tío, es que... El circuito hace el tráfico Se medía Bueno, queda, queda carrera Queda mucha carrera Hola, Subaru Bueno, de momento me voy guardando un poquito el micro Casi se levanta ¿Qué? Bien, por favor Vale, yo creo que el atajo Me está dando una ventaja Bastante buena No, 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 me la ha liado Me la lio en mucho Madre mía, no sé ni cómo he tomado esa curva Vale, quedan dos puertas Llevo a Tanaka justamente en la parte de la antena Uy, casi salto por encima Vale, voy a intentar a ver por el exterior Si ganamos o perdemos Terreno Yo creo que ganamos terreno Porque no perdemos velocidad Madre mía, el Subaru No me la despego, eh ¡Gracias! ¡Gracias! He pensado que aquí era el mejor sitio para coger más velocidad Ya que aquí estamos ya en la meta He pensado que esa recta Era la mejor para meter todo el nitro Y creo que era así Bien Vamos a ver cómo van las cosas Vale, tenemos para las damas 36 de 11 ¿Te crees que puedes intentar quitarme el puesto? Casi no tengo tiempo para ti Vamos, terminemos ya Vale, vamos a toda velocidad por el noveno del DRA ¡Oh, tío! ¡No han cambiado de velocidad! ¡Oh, me la he jugado toco! ¡No sé ni cómo he ganado! Ha sido una locura He salido Se me ha olvidado cambiar de velocidad Y directamente Pues se ha quedado un rato en el corte de inyección Vale, ha habido un siniestro El Celica Vale, tenemos ya la novena posición Cura el tosco ¿Te crees que me vas a quitar el puesto en la tabla? ¡Olvídalo, tronco! ¡Olvídalo! Oye, Impor Racer Busca coches para su portada Tío, si ganas te sacarán a ti Vale, chicos A Kurt no se le da bien decir cosas bonitas Quítale los tapos puestos Vamos a por él Increíble e impresionante juego El Need for Speed and the Grau Se le ha jugado, eh Se le ha jugado el último En el giro ese cerrado que ha hecho a la derecha Vale, solamente me está siguiendo un coche Que creo que es la persona con la que estoy compitiendo Vale, estoy intentando no levantar ni el pie del acelerador Hay sitios que tengo que levantarle Lógicamente ahí Tengo que empezar Vale, en el momento todo a bloquear 241 kilómetros por hora, eh Bueno, los estoy dejando Lejísimo Bueno, estamos por la mitad de la carrera Si esto sigue así Yo creo que le puedo llegar a sacar unos 20 segundos al segundo 5-0 a 5-0 a 12 segundos al segundo Vamos a meter esean Bueno, alguno me tenía que llevar, ¿no? Vale, justito Yo creo que esto está hecho a puesta, tío Tener un acidente Y que te cojan los rivales Vale, el que me sigue es con el que estoy compitiendo Vamos, la última vuelta Vale, me ha abierto ahí Para no tener acidente Ya estamos casi en la bajada No, 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 no Bueno, chicos No sé si os habéis dado cuenta Pero al final de la carrera Como que ha empezado a apretar más el CUR Con el RSX No sé Le he visto que venía muy lanzado Vale, tenemos Vinilor de nivel 3 Tenemos la portada de la revista Vamos a por esa portada Muy bien La portada de Import Racer Vale, ahí lo tenemos Vamos allá Mapa de carrera Concurso de derrapes de Import Tunnel Pues llevo un coche perfecto para derrapar Llevo un coche que es de dri Entonces Tiene que ser geria Vale, me gusta como derrapa más el Subaru Este derrapa muy bien Que es la cor portada de Import Tunnel Vamos a ver Vamos a ver Uh, se han puesto dos ruedas, ¿eh? Guau, chaval, le he perdido entero, ¿eh? Guau, chaval, le he perdido entero, ¿eh? Vale, aquí eso ya me ha gustado un poquito más De lo que he estado haciendo ahí Bueno, 113.000 No está nada mal Aunque es un coche vinilo exclusivo Vale, aunque es un coche que es de tema de drift Sí que le he notado que Como que el motor está retenido No sé, como que no le deja derrapar al 100% Ah, tío, he perdido 12.000 Vale Tengo que ver que el coche No derrape tanto Lo que es decir, que no se me cierra hacia dentro Tengo que hacerlos más abiertos Bueno, voy a intentar hacerlos un poquito más abiertos No, no, no Guau, vale, me lo he perdido No, tío, es que es imposible Hacer lo que quiero hacer Quiero ir por las líneas blancas Que dan un montón de puntos Pero le falta No sé, como potencia Vale, tercera vuelta Muy, muy pasado de velocidad Muy, muy pasado de velocidad Vale, yo creo que algunas veces dan más dinero Por llevar el coche de lado Que hacer drift El drift es llevar el coche derrapando Y llevando de lado Simplemente es meter el freno de mano Y dejarlo así de lado ¿Veis? 3.000 He conseguido 3.000 Casi 4.000 Solamente con tirar un poquito el freno de mano Y dejarle de lado Vale, vinilo de nivel 1 Y apes Apes Vale, suenan como si estuvieran otros coches por ahí corriendo ahora mismo Vale, 14.000 Ahí Vamos Vamos Es el vuelo Vivo 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 Vale, vale, vale En esta no me ganan ni que... Vamos Es que no sé Ni haciendo el derrape más perfecto me podrían ganar He sacado un montón de puntos Ah, tío, se me ha ido hacia adentro Bueno, a ver cuántos puntos 195.000 Vale, creo que eso deja claro de que... Me llevo el premio, sí o sí Has conseguido acceder a el coche de Petey Pablo Vale, tenemos la EQ Key de turbo Y el key de frenos Vale, esas cositas son las que me interesan A ver Necesito... Lo primero me ha dicho que tenemos un coche No, empresa, 206, GTI Focus, IBI No Voy a coger el... El SPI Vale, tenemos el SPI Y ahora vamos a mejorar Key profesional Bomba de combustible A ver, ¿quién le mete? Bomba de combustible de alto caudal Regulador ajustable de presión de combustible Sustituir distribuidor de combustible Sustituir filtro de combustible Vale El key de turbo Dos Key de fase... Key de turbo fase dos Con refrigerador Intermedio Vale Y los frenos Vale, la diferencia de serie Estos ya son un poquito más grandes Rotores grandes para perforados En cruz Zapatas de competición Bueno, y también las pinzas Vale, esto lo tenemos así Y directamente A ver que... Una carrerita más Tenemos derrapes O un sprint Yo creo que un sprint Y esta va a ser nuestra carrera 40 ganada Si la ganamos Va a ser la número 40 Ya os digo El juego lo que es Es ir ganando carreras Y pues avanzando Lo que es en la lista Como todos los Need for Speed Básicamente Hay una lista Y se va avanzando en ella Aquí ya hay potencia ¿Eh? Y Dordas Los frenos frenan Los frenos frenan Y muy bien Vale, ahí no lo sé Tenía que haber frenado Mucho antes Buah, llega el Supra también Vale Me he liado, tío Me he metido Por el que no he hecho Este atajo Es una porquería Este sí Este es bueno Vale Estoy notando Que necesitamos Neumáticos De mejor agarre Y una suspensión Mejor No estaría de mal A ver ¿Quieres dejar de tirar recto? Por favor Bueno Esta carrera La tenemos perdida ¿Vale? Hay carreras que salen bien Carreras que salen mal Vamos Tenían que tener Un accidente muy grande Para que Yo pudiera ganar Vale Ahí están llegando ya Meta a ellos Lo que os he dicho Veniendo este accidente La carrera está perdida Lo que sigo diciendo Los coches tienen Cinco velocidades Necesito algo Que tenga seis velocidades Vale Vamos a reiniciar Para poder pasar La siguiente A la siguiente carrera Vale De momento Por aquí Bastante bien He evitado el atajo este Que es malísimo Vale Me he quedado sin vitro Es que no se puede hacer Rijo en este coche Rápidamente se pone a dormir Tío No puede ser Bueno Por lo menos He frenado aún Pero el que va adelante Es el Supra Y Uh Ha tenido ahí un problema Bien 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 Ah no Ese El Eclipse Bueno Pues hemos finalizado esta carrera No se No se Últimamente tengo Me atraen los accidentes No se porque siempre me choco con algo Bien Hemos conseguido el Toyota Celica A ver Cambia el coche Toyota Celica Bien Ya tenemos aquí un cochecito Este si tiene seis velocidades Por lo menos en la vida real Vale Y nada chicos Lo vamos a dejar aquí Para las siguientes Llevamos 40 de 111 carreras ganadas Y creo que el próximo episodio estará muy muy guapo Así que si os ha gustado Botar like Suscribiros Y nos vemos Adiós Bye Bye Bye